Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos con más GTA V. Estamos con todos los miembros de la Moro Crew, como estaréis viendo en la sala previa. Y también con el Dr. Sánchez, que también está en la sala previa. ¿Qué tal estás, Ángel? ¿Qué tal estás hoy? Estoy fuera de mis cabales. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Coméntanos. Me he tragado la lengua, ¿vale? Y no estoy hablando ahora mismo. ¿Con una lengua metálica o con qué? Y no lo sabes. Eso te descoloca, claro. Me ha descolocado. Sí, claro. Me he fumado un porro y me ha descolocado. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Cuando tendría que hacer el efecto justamente contrario. No debería colocarte. Claro, te debería. Exactamente. O sea, es algo muy retorcido. Impresionante, impresionante. De verdad, alonadado me hallo en estos mismos instantes con lo que me estás contando, Ángel. Qué bici elijo, porque es que hay muchas. No sé cómo acoger. Solo hay una, solo hay una. No te va a dejar escoger. Era una ironía. La rosa, por cierto. Tú siempre tan irónico, ¿no, Ángel? Porque no puedo apostar. Que eso no me gusta. A mí me gusta apostar. No sé. Iba a tirar para atrás y casi cierro la partida, ¿sabes? Para verlo. Bueno, Ángel, nos han llegado numerosos emails hasta nuestra bandeja de entrada de los canales de Mundo Descolorido. ¿Vale? Una bandilla de entrada. Una bandilla de entrada. Eso es. Están las bandejas, las gambas de entrada. Hay muchas cosas, Ángel. Muchas cosas. La gente pide primera persona con la bici. ¿Primera persona? No. No creo que lo pidan, Ángel. De verdad. Es algo que me cuesta. Me cuesta pensar que lo estén pidiendo. Vale, es un poco jodida la carrera, ¿eh? Vale. Rolo. Es un poco difícil, ¿eh? ¿Te va a costar a lo mejor? He caído encima de una mesa de ping-pong. Me encanta. Ya solo por eso dislike. ¡Hop! Bueno, Ángel, como bien te iba diciendo, he revisado nuestra bandeja de entrada. Ayuno bañándose. Eso no vale. Eso no vale. Me acabo de chocar contra unas cajas que, quién sabe, podrían haber contenido algún tipo de misterio, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué hostia me han dado! ¡Dios! Bueno, una de las cosas que más se está preguntando la gente, y aunque os parezca mentira, vosotros diréis, ¿realmente la gente pregunta esto? Sí, síguelo preguntando. Y más cosas, ¿sabes? Ahora lees comentar algo, ¿sabes? Pero la verdad sufre a la ficción probablemente. Nos pregunta sobre, Ángel, la antimateria californiana que reside sobre todo en los pingües picos de los pingüinos. Vale, olvidad eso de que la realidad supera la ficción. En esta ocasión no es así. Pues es una pregunta muy retórica, porque si te das cuenta, la palabra retórica se remonta a los años griegos, ¿vale? Sí. En los que... Retorulum, ¿no? De la palabra retorulum. Sí, de lo que sería en el idioma de Harry Potter un... Espectro patronum. Espectro, no. Patronum no, porque tampoco vamos a patronear. Nadie. Bueno, sí. Bueno, dejando al lado... Dejando al lado... A Voldemort, sí. La palabra y demás, su seso. Pues bueno, en nuestras épocas nos atábamos un cinturón de cebollas, ¿vale? Para intentar que los soldados de la Segunda Guerra Mundial no nos atacasen, ¿vale? Exactamente. ¿He respondido tu pregunta o no? No, todavía no, Ángel, porque... Ah, shit, off. No, lo que yo quería saber realmente es cómo influye la antimateria californiana, que también está relacionada con las cebollas que os atabais a los pantalones para que no os atacasen y demás. Además, ¿cómo se relaciona todo esto realmente? E intenta explicarlo, por favor, para sobre todo una persona que a lo mejor no sea tan especialista como tú en estos términos. Claro, que no está al tanto de todo esto. La antimateria, bueno, lo primero de todo, la antimateria es lo que define la inverosimilidad. No hay antimateria, tampoco hay que ser un, yo qué sé, un lucifront. Un lucifront, un lucifront, jugador de StarCraft. ¿De StarCraft todo? ¿Cuál es que eso existe, tío? ¿Lucifront, tío? ¿Eforetricks y lucifront? Somos hermanos. Tío, he hecho la palabra. ¿De la palabra? Para que veas que muchas de las teorías que decimos a veces existen. No he podido coger ese punto, tío. ¿Qué hago? Ángel está flipando con lo de lucifront. Madre mía. Un saludo desde aquí. Bueno, un saludo para los hermanos StarCraft. Yo los conozco, les enseñaré el vídeo, Ángel. Les diré, mira, mira hasta dónde llega vuestra fama. Joder. Bueno, pero hoy no hemos venido a hablar de Star... ¿Qué cojones acaba de pasar? No hemos venido a hablar de StarCraft, Ángel. La antimateria, muy importante, en serio. No nos podemos ir de este vídeo hasta acabarla. Hasta terminar de afrontar mínimamente este... Este tema. Voy el 13 de 14, ¿sabes? Por cierto. Yo el 9, no. Bueno, pues eso mismo, Ángel. La antimateria, ¿cómo afecta en los picos? En los picos de la hostia. Los picos, ¿vale? Tú has visto al... Dios. A ver, ¿tú has visto lo que es una gallina? Sí, la de los huevos de oro. Sí, pues hay una que es huevo de diamante, ¿vale? Que eso ya vamos... Te lo dan cuando llegas al millón de suscriptores. Sí. Y bueno, te dan una gallina con huevos de diamante. Los huevos de diamante son perfectos para Link, ¿vale? Porque están rodeados de rupias de todos los flores, ¿vale? Ajá. Y entonces, dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Sí. Mi camisún y mi camisita. ¿Sabes? Eso es, sí. Exactamente. Claro que sí, campeón. ¿Ha quedado patente todo? Ha quedado patente. Ahora ya yo creo que la gente está mucho más contenta con... Contento, sí. Contento. Está mucho más contenta con... Bueno, pues sabiendo cómo influye la antimateria californiana en los picos de los pingües pingüinos que habitan ahora mismo en estos instantes la Antártida. No, 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 no. No vas a decir eso. Pingües pingüinos, ya sabes que del francés, 89. Y si lo digo tres veces delante del... Del espejo invoco a Lucifrón. Invocas al chaval este que cantó la canción de Ey Vegetta, Ey Vegetta, lo invoca, ¿vale? Y te canto en la canción. Yo creo que eso rompe en boca, Ángel. Eso rompe enano. Rompe enano. En el alastre. Bueno, pues interesante, interesante a la par que, a mi parecer, al menos fascinante esta teoría que nos acaba de exponer, Ángel. No hemos podido terminar la carrera, yo al menos, porque soy un manco de mucho cuidado. He acabado el 12 de 14. Pero no pasa nada. Lo importante es que nos lo hemos pasado bien en este vídeo. Recordar, podéis dejar vuestro like. También las teorías que os gustaría que tratásemos. En esta ocasión ha sido la antimateria californiana. Y pasaros por el canal de Ángel. Estoy seguro de que a muchos de vosotros os va a interesar todos los temas científicos que se tocan en sus vídeos sobre videojuegos. Y nada, como siempre, ya sabéis, like y favoritos. Podéis suscribiros si no lo estáis. Seguirme también en Twitter y en Facebook. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima.